A la provincia lo que podemos saber realmente es la cantidad de expedientes que enviamos puntualmente desde nuestra dirección. Rondan entre los 150 expedientes a los 300 anuales. Esto puede ser que en su gran mayoría vaya a sanción o no, esto lo determina por supuesto que la dirección provincial. Pero a esto lo que se le suma además en el convenio de colaboración que a su vez va a ir acompañado de distintas resoluciones desde la dirección provincial, es también la colaboración en las inspecciones que esto es otro monto que también el municipio le va a ser delegado para poder por supuesto colaborar en este sentido que es muy importante también tener un control más directo en las inspecciones en lo que tiene que ver en esta ley, tanto la ley provincial como la nacional. Al sumarle esto más el libro de queja por supuesto va a colaborar a que no solamente la dirección municipal y la provincial tenga un ingreso que en realidad no es el fin que tiene la legislación, sino que en sí no solamente el consumidor que nosotros estamos cumpliendo con lo que corresponde a la educación, sino que también el comerciante, más allá de que se han dictado distintas medidas para acompañar en la educación del comercio, bueno, de alguna manera termine siendo aunque a veces por este intermedio completa la función específica y el respeto sobre la legislación misma. Así que bueno, entendemos que todo esto es en forma de seguir acompañando la labor que se lleva desde el municipio, desde hace muchos años por supuesto una decisión política de nuestro intendente Emil Félix y darle un refuerzo y una fuerza también al municipio con lo que tiene que ver con lo económico.